Bueno, pues como papá y Eric están jugando el Evo, pues yo voy a ir al Ikea y le voy a comprar a Eric un juego que le encantó. Un día que fuimos a una casa rural con unos amigos, ya veréis que es un juego más chulo, les encanta. Tiene que estar ya por aquí, a ver si lo encuentro. Un nuevo niño total, ¿eh? ¡Ey! Lo encontré. Mira, es este. Ay, mira, mira cómo es. Va con un dado y tú lo vas tirando. Bueno, luego os enseñamos en casa si llegamos prontito, a ver si os lo puedo enseñar. Pues lo que os decía, nada. Bueno, lo voy a llevar porque a Eric le encanta y nada, voy a ver si llegamos prontito a casa, que no sé, se nos está haciendo un poco largo el día, pero bueno, si podemos, pues nada, os enseñamos un poquito cómo se juega, si no, ya mañana, ¿vale? Así que nada. Yo he sido de Playmobil y estoy jugando. Y no sé qué todo. Esto, ¿pero qué es? No sé para qué es, pero hay tantas cosas secretas que no sé para qué son. Hay millones de Playmobil, ¿a que sí, Eric? Sí, y no sé, algunas veces no sé cómo van, o sea, también hasta los alfantes crecen. ¿Qué comes, mamá? Un perro, un helado. Eric, ¿estás rico? Sí. Hola. Yo tengo que comer más ahora las chuches. ¿Tantas? Sí. Y papá uno de choco, que está muy bueno. Vamos a cochar penales. Madre mía, mamá, ¿dónde vas? Mira, pero el mío tiene fruta. ¿A que sí, Eric? Y mirad lo que tengo. Hola, Playmobil. Te voy a sentar y te voy a sentar. ¿Cómo te estás pasando, Eric? Bien. ¿Muy bien o bien? Bien. Ah. Tengo muy bien. Uy, se ha tumbado. Ahora se va a ir. Ahora se voy a poner de pie. Ahora, corta el vídeo. ¿Por qué? Porque sí. Pues bueno, ya habéis oído. A cortar el vídeo. Hola, amigos. Mi mamá me traía esto. Este juego es poniendo una pieza encima de otra. Así, como lo estamos poniendo. Y también estamos con un dedo. El dedo es para ver cuál color nos toca mirar. Cuál color es que tiene. Y también ahí está Liz. Ha costado un poquillo. La veo siempre bonita. No sé, no sé, yo sé. Venga, a ver. ¿Y qué hay que colocar esto, no? Qué gracia me hace. Venga, pues, ayúdame, ¿no? No. ¿Qué pongo yo? No quiero tirar. Sí. Pues bueno, yo me unido a la torre y ya vamos a tirar el dedo. Vamos a jugar. ¿Quién tira primero, Liz? Yo. Porque yo soy el que siempre tira. No, madera. Madera, creo que el dedo. Venga. Ah, vale. Despacito, hay muchas ahora. Ahora no hay peligro. Uy, qué buena esa. Cuidado. Es la que se saca otra. Joder, que no es un azuquete. Ah, no, no, lo tenía que hacer tú solo. Me encantaba. Me han amado un poco. Ahora yo o mamá? Eso. Papá. Papá o mamá? Papá. Pero ahora somos así. Venga. Como una bota de Ferrari. Mira, Eric. Joder. Eric, qué chiquitito. Joder. Maldito paquete. No, maldito crack. Ahora tú. A tú. No. Mamá, si toca el de azul, es que has tocado la de madera. Pero bueno, hoy yo sí he tocado la de madera. Venga, me toca. Uy. Uy. No, no, mal. Acá yo en el canto. No, no, tira. Que se vea ahí. Ropa. Ropa, buena. Venga. Mira, mira qué fácil. Venga, pero tú eres. Hazlo bien, Eric. Hola. Venga, el patito que se cae. A ver, la torre está un poco como... Me toca a mí. ¿Cuál me va a tocar a mí, Eric? A ver. Creo que te va a tocar el carnet. La madera. ¡Azul! ¡Azul! Por una, a ver. Mira, Eric, mira, a ver, a Eric. Mira, papá. Qué fácil. Mira, 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 mira. Venga, te meto. Oye. Es la mami. Es la mami. Rojo. Rojo. Es la mami. Uf. Te he puesto más difícil. Uy, si tiene mamona que no la ves. Entre medias. Ay, es verdad. ¡Ajá! La he descubierto. Venga, voy a descubrir una que tiene más de fuego. Venga, ahora tú. Madera. Madera. ¡Ole, Eric! Pero, macho. Pero, qué bueno. Oye, que sepan que soy un maldito crack en este juego, o sea. Vale, pero... Sí, sí. Pero crack, crack. Venga. Venga. Siempre me sale, pero en el resto la botella... Roja, Eric. Me ha tocado. Venga, ven. Papá la tiene muy difícil. Uy, papi. Uy, uy, madre mía. Oye, no puedo tocar esas. Eric, que la tiene muy difícil y que no puedo. Esta sí. Esa sí, papá. Uy, chaval. Chaval, chaval, chaval. Esta está más difícil. Roja. Venga. Bueno, por eso que no hay que sacar una que está... Ya mamá no va a sacar otra. Esta es descubierta. Sí, chaval, chaval. Ah, qué gana como la pulga. Aquí. Pero qué difícil, oye. Vale, eh... ¿Me ha tocado carne? De patito, ¿eh? Tiene muchas aquí, ¿eh? Sí, pero no, todas duras. ¡Ole! Y se mueve. ¡Ah! No, no, así mañana no. Eli, ¿cuál me ha tocado? A papá le he tocado. Como te toque el rojo, te fastidias. Ya no sale. Pero ¿por qué me va a fastidiar? Porque no hay alguna. Ajá. Se parece a la... ¡El rojo! ¡Wow! Lo que has dicho, chucha. Me ha tocado el rojo. Papá, esa cada una de las que no, mejor. No soy yo. No soy yo, esa está un poco cortecada. Anda, papá. ¡No puedes! No puedo, Eli, qué malo manejar. ¡Ha perdido, papá! ¡Ha perdido! Eli, ven, vamos a despedirnos. Pero bueno, gracias por el video de hoy. Si os ha gustado, no olviden darle al like, al me gusta y al compartir. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!